Al fondo, a la derecha. Bueno, de una vez este tuit racista que ha sido condenado de forma internacional, y no es para menos, porque Vicente Fox se dejó ir el fin de semana con este mensaje que es absolutamente arrogante, xenófobo, odioso, y que lo pinta también de cuerpo entero, ¿no? Sí, totalmente. Para quienes nos están escuchando a través de la radio, se los leemos. ¿Qué es lo que tomó Vicente Fox de una captura de pantalla de alguien más y lo subió a su cuenta? Lo hizo propio. Lo hizo propio, así es. Sheinbaum es judía búlgara, Marcelo es fifí francés, y también por ahí en este tuit se lee algunas otras expresiones de odio. Ah, sí, decía como que Adán Augusto es de Transilvania. Sí, sí, sí. No, 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 sí, Adán Augusto. Y así es, y también a Noroña lo descalificaba. Y de Noroña decía otra cosa también, sí. O sea, de una forma muy ruin, como suele ser Vicente Fox, ya se quitó la máscara completamente. Con la idea de decir, la única mexicana es Xochitl Galvez, y entonces así establecer el descrédito, ¿no? Así es, exactamente. Con respecto a los otros. Una cosa muy lamentable, que luego tuvo que borrar, por cierto, porque le cayeron encima las críticas, evidentemente, y que luego detonó incluso, pues un poco lo que pasó con lo de los programas sociales, ¿no? Sí. Que se le tuvieron que deslindar a algunos aliados, ¿no? Hasta Xochitl Galvez, por ejemplo. Xochitl Galvez, Santiago Krill, que condenaron, que condenaron estas expresiones racistas y xenófobas del expresidente Vicente Fox. Y bueno, ahí está el deslinde, ¿no? Eso es Xochitl Galvez, dice, nuestro país es grande porque somos una nación pluricultural. Todos quienes hemos nacido aquí, más allá de nuestra ascendencia, somos mexicanos. Lamento y condeno el tuit del expresidente Fox, que hace mofa del origen familiar de Claudia Sheinbaum. No más odio y división entre los hermanos mexicanos. Bueno, en su momento, Galvez no se deslindó, por ejemplo, de la corrupción de Fox, de Susy Jastros. Ella fue parte de ese gabinete y, pues, silencio ante lo que era evidente, la corrupción de los allegados. Y bueno, ahora este deslinde sí le conviene, ¿no? Sí le conviene. Que son discusiones paralelas, digo, aquí, pues, dicen lo que es lo obvio y lo más sensato de decir, ¿no? O sea, sería... Políticamente incorrecto, ¿no? Sí, absolutamente. No deslindarse, sí, claro. Y por eso hablamos de extremas derechas y de derechas que finalmente, pues, tienen otro recubrimiento, pero finalmente también son derechas. En fin. Pero bueno, ahí estuvo esta discusión que fue un... O sea, para la alarma, el viernes estuvo viralizado por todos lados. Un desgreñadero, ¿no? Entre unos y otros. Sí, tremendo, tremendo. Esto y yo. Bueno.